Hola chicos, os empiezo este vídeo con R2D2 porque acabo de llegar al hotel barceló aquí en sanz y os voy a presentar los nuevos dispositivos de sony en cuanto a sonido las nuevas barras de sonido y los auriculares y también su nueva colección de televisores oled bravia que tienen muy buena pinta así que acompañadme y 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 bueno chicos ahora desde casa estoy un poco más tranquila y os puedo explicar un poco mejor lo que he visto durante la presentación de los nuevos televisores bravia de sony igualmente deciros que voy a contaros alguna de mis movidillas de mis batallitas de cuando yo trabajaba como ingeniera en en sony también trabajé realizando bueno todo el control de calidad de las piezas de los televisores en lcd estuve ahí empecé de becaria luego empecé luego ya seguí de ingeniera y nada os quería contar simplemente mi visión ya sabéis que he cambiado en este tipo de vídeos y no quiero rayarnos con un tema de especificaciones y tal porque eso es un poquito más de lo mismo quiero daros mi experiencia y contaros un poquito también mi opinión que yo pueda aportar deciros eh referente a sony bueno han presentado una serie de nuevos televisores en cuanto a gama oled es el af8 toda la serie de esta familia de la af8 son paneles oled 4k hdr lo que vamos a tener unas imágenes de muy buena calidad todo esto ya os lo imaginaréis porque al final este tipo de televisores si os vais a cualquier centro comercial y tal ya veis en la diferencia brutal que hay de un oled a un lcd pero yo quiero destacar una tecnología que tiene sony en estos en esta gama de televisores y que a mí me encantó y es el tema del acústic surface es un tipo de sonido es un tipo de tecnología que lo que consigue es implementar todo el audio en la misma pantalla el mismo panel oled actúa como un altavoz permite pasar todos los agudos a través del mismo y de esta forma tienes un sonido como más envolvente no sé cuando veis al cine si estáis en el cine veis que el sonido por lo menos sale de la pantalla no vosotros tenéis esa sensación porque dispone de una serie de altavoces que están colocados justo detrás de la pantalla y es algo que me gusta que haya implementado sony también en estos televisores porque realmente nos enfocamos mucho al tema de la imagen en un televisor y tal pero creo que el sonido es un componente muy importante y que hace que te llegues a sumergir de verdad en la película o si estás jugando a videojuegos o en el videojuego si el sonido también aporta este grado de calidad no entonces a nivel de sonido creo que se escucha espectacular obvio me gustaría probarlo en mi casa porque una cosa es escucharlo en un espacio dijéramos preparado pero ya os digo que se escuchaba realmente bien y la duda que había porque había mucha duda en plan de si podía hacer un sonido estéreo porque al utilizar toda la pantalla como altavoz pero sí que nos pusieron una prueba una demostración en la que era un helicóptero que iba pasando de un lado a otro no sé si era un helicóptero o un tren el caso es que porque nos pusieron un helicóptero también con una barra de sonido pero creo que era con un helicóptero y se veía como o sea se sentía que el helicóptero iba de lado a lado yo notaba perfectamente como estaba la izquierda en la derecha o sea que por este lado tampoco encontré ningún tipo de problema y otra cosa que también os queda contar del acoustic surface es que dispone de un subwoofer en la parte trasera que es el que el que emite los graves no entonces tenemos como los agudos y los graves por la parte trasera sin tener ningún altavoz a la vista que es lo que más me gusta de estos paneles porque al final estamos jugando con que es un panel oled que básicamente ocupa nada no es súper fino súper delgado entonces vamos a jugar con esto y tampoco vamos a poner unos altavoces que puedan fastidiar todo el diseño entonces en este sentido tengo que decir que chapo me encanta el acoustic surface suena muy bien y el diseño es espectacular estos televisores oled obviamente actualmente considero que son caros pero como pasó tanto con los televisores lcd que empezaron a salir y en su momento eran muy caros y hasta que no se instauren directamente en el mercado pues todavía van a tener un coste bastante elevado eso sí tengo que decir que en cuanto a calidad de imagen por lo menos yo noto muchísima diferencia sobre todo con el tema de los negros aunque es verdad con el color negro que no es que es un color mucho más auténtico el de un oled que el de un lcd eso sí hay que decir que han mejorado muchísimo por ejemplo sony en la nueva en la nueva familia de lcd que ha presentado la serie xf 90 también dispone de una nueva tecnología que se llama x x motion clarity y el x motion clarity también te permite tener colores más brillantes y también hay una tecnología que está implantada que permite que los negros se apaguen por zonas la diferencia básica entre el lcd y el oled que creo que más o menos todos lo sabemos pero lo repito por aquí lo explico de forma muy básica es que el lcd dispone de una luz trasera la backlight que siempre va a estar encendida es la luz que ilumina los píxeles vale en cierto bueno esto está programado de tal forma que cuando se deja pasar la luz pues ilumina los píxeles y le da color etcétera por eso siempre los negros en un panel lcd son menos negros son como más grisáceos y en cambio en un panel oled el negro es un negro muy auténtico es un negro negro vale entonces aquí en esta tecnología lo primero que han hecho es que han hecho que sea por zonas que esta luz trasera que estaba la y dijéramos se encienda por zonas y de esta forma cuando hay una zona que el procesador detecta que está en color negro pues lo que hace es apagar esa luz por zona vale de forma de forma precisa localiza está está estos puntos este segmento y lo apaga de esta forma tenemos un negro más auténtico aún siendo un panel lcd y también ha mejorado algo y es el tema de la nitidez y la fluidez de la pantalla muchas veces cuando estamos viendo una imagen en un panel lcd lo que sucede es que mientras está esa imagen en movimiento no podemos leer con precisión por ejemplo un cartel os voy a poner el ejemplo que nos pusieron allí que se vio claramente que era un tren el cual estaba circulando y para poder leer bien el cartel vale para tener una mejor nitidez de la imagen pues lo que sucedía es que se perdía brillo esto es por un tema del algoritmo de los diferentes fotogramas que va testeando y hay en cierto momento en cierto segmento dijéramos que le mete un fotograma en negro y esto hace que pierda brillo todo esto todo esto a grandes rasgos el procesador lo hace para poder tener una imagen nítida y fluida y poder leer perfectamente el cartel con el cartel que pone aquí en el tren el esto lo que sucede es eso que pierdes brillo ahora con el x motion clarity lo que han hecho es que han implementado un algoritmo que mete otro fotograma vale y le mete más brillo entonces no se pierde de calidad seguimos teniendo una nitidez y fluidez muy buena sin perder el brillo que podéis ver aquí en las imágenes se ve claramente como si activamos o desactivamos esta función pues se pierde totalmente el brillo al tenerla entonces esto hace pues que se vea todavía más bien esto también es una tecnología que quería remarcar porque creo que funciona muy bien yo por lo menos lo que estuve probando allí y puede comparar con el resto de televisores la verdad que me gustó y que quería también mencionarlo aquí luego aparte pues ya podéis mirar las especificaciones en cuanto a procesador de imagen y tal obviamente son y trabaja muy bien con toda la familia bravia yo he estado trabajando para ellos en mi época de ingeniera de calidad y quería decir que básicamente yo estaba con el tema de los lcds y la verdad que ahora me asombra poder ver los paneles oled se ven realmente bien pero luego ya la virguería de cómo tiene que estar como tienen que ser las tripas de ese televisor porque yo me he tirado desmontando lcds pues muchísimo tiempo placa por placa que tenía la placa de potencia la placa de control luego los altavoz es todo y era un mundo y no sé eran cinco centímetros más por lo menos de grosor y ahora lo veo todo tan tan limpio tan depurado en un diseño que es un dedo o sea es prácticamente un centímetro de grosor yo aluciné y la verdad que ahora es el momento en el que me da mucha rabia no estar allí o sea no 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 volver a mi época de ingeniera en este tema o no ser un youtuber con pasta y poder coger un televisor oled valorado en 4000 euros y desmontarlo y chafardear que tiene por dentro la verdad que me encantaría verlo porque tiene que ser una obra de arte a nivel electrónico disponer todas las piezas de esta forma y sobre todo por el tema de los altavoces porque al final y estás utilizando el panel como un altavoz como lo haces para que tampoco interfiera con ningún circuito con ningún componente no tiene que estar diseñado de una forma magistral y esto me encanta y esto no lo digo solo por sony lo digo por todos o sea samsung y tal todos los que están utilizando ya la tecnología o led los paneles o led están demostrando que bueno que esto va para adelante y esto es algo que pronto espero que empecemos a ver en los smartphones y veremos smartphones que serán bueno que podremos plegar como ya se ha ido intuyendo aún así creo que hay que esperar varios años no nos lancemos a decir ya el año que viene y tal yo me esperaría un poco más de tiempo también deciros que han sacado varias barras de sonido que incluso permiten tener la tecnología dolby atmos que es una tecnología que ya sabéis que es de para tener un sonido envolvente y esta barra de sonido dispone de dos altavoces frontales que consigue reproducir un sonido en vertical y de esta forma tú tengas la sensación de tener un sonido en vertical vale es una barra de sonido obviamente no es no vamos a tener sonido por detrás tampoco pero sí que es verdad que estos altavoces lo que consiguen es reproducir pues por ejemplo en el caso de un helicóptero te da la sensación de que hay un helicóptero y que está subiendo y bajando y tú notas como si fueran las diferentes alturas no consigue emitir este sonido vertical lo estuvimos probando allí deciros que chapó que se escuchaba genial obviamente esta barra de sonido viene adaptada en cuanto a diseño para que sea colocada en los televisores lcd más cositas que también quería mencionaros uno los auriculares son y w h en mil que los estuve probando la versión 2 tienen un coste de unos 379 euros tienen una cancelación de ruido que funciona espectacular y en un diseño también súper atractivo puede ser que sean algo elevados de precio pero yo tengo que decir que para los más chivaditas del sonido estos auriculares están genial se permite incluso permite ajustar perfectamente el sonido en función de lo que tú hayas configurado en la aplicación detecta si estás de pie si estás sentado si estás caminando por la calle y quieres escuchar la voz de la persona que si vas con una persona y quieres escuchar lo que te está diciendo pero anular el ruido externo y solo escuchar la música y la voz los estuve probando están geniales a ver si puedo haceros una review más cositas también sacaron unos altavoces textiles son unos altavoces que la verdad son para este verano para marcaros unas fiestecitas en la piscina porque la verdad primero que tienen unas lucecitas led ahí de colores que están muy bien disponen también de una función que puedes darle diferentes toques en las diferentes zonas y sonará un tipo de sonido u otro pues si quieres el rollo en plan de voy a tocar aquí la batería con un altavoz no pues tiene esta función y puedes incluso combinar sincronizar con otros altavoces de la misma familia y de esta forma pues tienes un sonido ahí en la piscina donde sea pues a tope y digo piscina también porque son unos altavoces resistentes al agua y al polvo por lo tanto que si se mojan pues tampoco pasaría nada estos son unos altavoces muy llamativos y os quería comentar también que son dispositivos que han sacado ahora y que están bastante bien os quería mostrar simplemente aquí más tranquilamente lo más importante que yo he visto de estos televisores obviamente os podéis mirar todas las especificaciones en cualquier sitio os quería dar mi opinión tengo que probarlo me encantaría probarlos más me encantaría poder abrir un OLED por dentro pero no va a poder ser porque no me lo puedo permitir y nada os seguiré informando a ver si puedo conseguirlos y hacer una review bien bien para que vosotros los veáis pero si tuviera que quedarme con algo de lo que pude ver me quedaría con dos cositas sin duda me quedaría con los auriculares los Sony WH-1000 estos auriculares bluetooth con cancelación de sonido me parecen la bomba y me los quedaría sin ninguna duda y me quedaría también con el OLED si tuviera el dinero suficiente pero este panel OLED de la F8 con el Acoustic Surface de verdad chicos suena y se ve espectacular este ha sido el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis que estoy intentando terminar de redecorar un poquito mi casa y poder enseñaros un poquito más de mí y hablar aquí un poquito con calma si queréis ver si queréis que haga un house tour que a lo mejor os mola yo digo que no pero a lo mejor os mola decídmelo aquí en comentarios oye Vero pues sí hazte un house tour de Vero Ujón que nos apetecería ver como es tu hogar geek geek y ideario también que me lo tiene lleno de pelos espero que os haya gustado darle like aquí abajo dedito hacia arriba suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente chao ¿Qué tal chica aquí? ¿Qué tal? Elena ¿Cómo estás? Muy bien probando todo ahora toqueteando todo ahora que nos han explicado que nos han explicado cómo funciona ahora venimos a tocar que es lo que mola esto se ve ya ¡Chau!